Expulsión de los jesuitas A finales del mes de junio del año de 1767, por instrucciones precisas del rey Carlos III de España, llamado el Político, se decretó la orden de expulsión de los jesuitas en América y al enterarse el pueblo de Guanajuato de esta lamentable medida, sus nobles mineros casi de manera inmediata y con el cariño, admiración y respeto profundo que le tenían a los sacerdotes, Entonces, procedieron a protegerlos ocultándolos en las minas cercanas a la ciudad, con sus pocas pertenencias incluyendo algunos de sus libros De esta manera, en todos los colegios de la Nueva España, se presentaron las fuerzas armadas para notificarles que por órdenes del rey Carlos III, los jesuitas quedaban desde ese momento incomunicados y deberían salir para España sin pertenencias, salvo su breviario y la ropa que portaban, en tal virtud y en reconocimiento a la excelsa labor evangélica La organizadora de los sacerdotes, los valientes mineros de Guanajuato se amotinaron al grado de saquear el almacén general de la pólvora e incluso trataron de tomar las casas reales Además, para demostrarles a los sacerdotes jesuitas, viajeros incansables, que abrieron a las ciencias un amplio campo para sus exploraciones, los cuevanenses en ese ánimo de solidarizarse con su pena, también asaltaron a varios españoles y saquearon comercios El gobierno, por su lado, tomó cartas en el asunto y ordenó cercar la ciudad bajo la vigilancia de más de 8.000 soldados por más de tres meses La expulsión de los sacerdotes provocó serias protestas derivadas de la profunda indignación por parte de los guanajuatenses y trataron a toda costa de impedir la salida de los jesuitas Sin embargo, las represalias no se hicieron esperar por parte del visitador Don José de Galvez y Gallardo, quien ordenó una inspección exhaustiva por todos los rincones de la población, incluyendo sus minas, logrando la captura de poco más de 700 personas y se ordenó la pena capital a un total de 80 personas que encabezaron el amotinamiento, ahorcándolos, otros fueron castigados a cadena perpetua y cientos fueron condenados a azotes, destierro, confiscación de bienes y trabajos forzados